Te regalo, tú y yo a solas. ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Quédate ahí! ¡Escucha! Me quiere a mí, no a ti. ¡Vente! ¡Corre! ¡No escaparás, chico! ¡Corre! ¡Me encanta ver tus insignificantes patas de insecto tratando de correr! ¡Corre! ¡No trabajes para nosotros, muchachos! ¡No sé! ¡No! 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 ¡Lanco Decepticon! ¡No! ¡Tiene que salvar a Sun! ¡Tiene que salvar a Sun! ¡No! 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 ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡Libérame! ¡Con el cuchillo! ¡Toma el cuchillo! ¡Sí, sí, sí, el cuchillo! ¡La bomba va a explotar! ¡Dios! ¡La bomba va a explotar! ¡Toma, basura humana! ¡En 30 segundos va a explotar! ¡¿Cuál bomba?! ¡No ves esa bomba?! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡La tengo! ¡Ah, no! ¡¿Cuánto nos queda?! ¡Los voy a patear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Los voy a matar! ¡No! Está muerto.